Vamos ahora contigo, mi querido Paul, porque separan de su encargo a la tesorera del municipio de Siracuaretiro. Señor Rosales, muy buenas tardes. Pues la tesorera del municipio de Siracuaretiro ha sido separada de su cargo. Esto la semana pasada, luego de que los integrantes del ayuntamiento no le autorizaran o le aprobaran la cuenta pública del cuarto trimestre del 2019, al detectar una serie de irregularidades y pues ahora ya separada de su cargo salen a relucir algunos otros presuntos malos manejos y es que hay un desfase en las finanzas en el área de obras públicas por aproximadamente 6 millones de pesos, así como 2 millones de pesos más en el gasto corriente o la caja de la tesorería municipal que también no se entregaron y no están en bancos por lo que resulta faltante. Por su parte, la tesorera ha alegado que el proceso de entrega-recepción fue viciado ya que no le permitieron estar presente, aunque la parte del gobierno municipal dice que ella nombró un representante y pues entonces ahí va el tema en Siracuaretiro, complicado por las finanzas públicas que de por sí ya estaban lastimadas y ahora con estos presuntos malos manejos, pues más lastimadas aún las finanzas públicas en Siracuaretiro. Un tropiezo más para esta administración que no termina de salir de un problema cuando ya entra otro. Pues si se ponen a rascarle bien, no solamente la de Siracuaretiro, en varios municipios saldrían pitando, hay que le echen un ojito a las finanzas del municipio de Pátzcuaro a ver cuánto dinero está ocupando el alcalde Víctor Báez para su promoción personal. Vamos a un corte y regresamos.